Mira, me parece que no. Francescoli me decía el otro día, tiene el contrato para... ¿Qué tal? Buenas tardes. Vecino, buenas tardes. Se me cayó la señal del televisor. A ver si de pronto usted le deja ver el partido con usted. Sí, sí, pasa. ¿De verdad? No hay problema. Sí, dale, dale, vamos al partido. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¿Qué vecino? ¿El mal genio? No, estoy desbordando alegría, ¿no ves? Parecemos el contraataque argentino. ¿El contraataque argentino? ¿Por qué? Dos en el fondo. Y nos fuimos con esto de Dos en el fondo. Dale, papá. ¿Qué, bien? ¡Epa! La mano de Dios. La mano de Dios. La mano de Dios. Contame con la mano de Dios. La mano de Dios no es solamente un gol, una picardía del más grande de toda la historia del fútbol. Nosotros veníamos de la guerra de Malvinas del 82, cuando la Argentina estaba totalmente devastada. Entonces, vos imagínate, para el 86, llegar a encontrarnos con Inglaterra en un partido, y que Diego tenga la genialidad de pintarle la cara con la mano. La velocidad, va entre dos, abre para la pared. Allá con... ¡Maldano Maradona! ¡Gol! 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 ¡El árbitro! Para nosotros eso fue una trampa. Es igual no valía. Ah, no, pero obviamente y todo juego tiene su picardía. Y el Diego la hizo. No, yo quiero un campeonato limpio. Que no tenga nada de duda, nada de que lo empañe, nada de eso. ¿Sabes por qué lo criticás? Porque no llevas estas dos estrellas. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! De pronto nos llevamos dos estrellas. Pero me acuerdo de un partido de Argentina-Colombia en la Copa América pasada. ¡Uh, qué partidazo! La mano de Dios, la de David Ospina. Ospina. El cabezazo a Messi. Sí, como que no. Esa es una mano de Dios impresionante. Para con el pie. Para. Y agarra el rebote. Viene Messi. Hay que reconocerlo. Esa sí es una mano de Dios. No hay campeonato del mundo. Es una mano de Dios legal. Para que me tome un tinto. Tómate un tinto. Mirá, el tema es muy fácil. Había que liberar a Cuba. Apareció el Che. Había que derrocar en un mundial de los ingleses. Apareció el Diego. Había que clasificar a Colombia en un mundial. Apareció José. La mano de Dios es Argentina, papá. Pero se editó un colombiano para que escribiera un libro y ganara un Nobel. Gabriel García Márquez. Pero, ¿sabes qué? El libro es del Diego. El Diego de la gente. Mano atrevida y libidinosa como la que le metieron al pibe. Lo palparon de arma. La tengo. No me digas. A verlo. Especialmente a Diego. ¿Pandegono o buñuelo? Menos mal no fue el tino. El guince de muñeca. Sí, algo así. El guince de muñeca. Es una mano no tan de Dios, ¿no? Es una mano juguetona, una mano... Pero igual mano. Hubieras querido ser Mitchell o el pibe. No, dejame con el Diego. La mano caída del Diego. Me la hiciste pensar a esa. Te la tiré cambiada. Sí, no, no. No, 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 no. Ninguno de los dos. Dejame con la mano del Diego. Qué bueno charla esta, tío. Y tómate un tinto. Como y cuando quieras nos puedes ver. En nuestra página web, en las redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Canal 13, lo que quieras ser.